como pueden observar acá ha aparecido primero el texto y después la imagen qué pasa si ustedes quieren que primero aparezca la imagen y después el texto nos vamos acá a la opción transmisiones vamos a nuevamente trabajar con el grupo para que despertemos el grupo y el tipo de plantilla sale mensaje más imágenes o videos vamos a seleccionar y en el texto no ponemos nada nada de nada y acá damos clic en la opción añadir imagen y vamos a añadir una imagen cualquiera una vez que añadimos una imagen y queremos que primero salga la imagen y después el texto vamos a darle clic acá en el ojo hay un ojito donde dice view o ver y está acá la imagen y aquí podemos poner prueba de mensaje con texto debajo de la imagen guardamos y ya tenemos listo nuestro envío masivo aquí tenemos el destinatario aquí tenemos en este caso el contenido del mensaje y toca enviarlo inicio de vista previa y enviamos empezar a enviar ya y va a enviar entonces ahora el mensaje ahí ven prueba de mensaje con texto debajo de la imagen de esa manera se realiza este tipo de envíos con el sistema y Gracias.